Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!